Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea Y tú Y tú Había subido la marea y consumía paella Y tú Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, de disparo Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera ¡Azómate! 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 ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el restaurante, había subido la marea ¡Azómate! 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 ¡Llevo para Sevilla! ¡Llamas Sevilla! Jajaja! ¡Gracias!